Hola, soy Sofía, con gusto dando esta información que nos envían nuestros hermanos galácticos. Comunicado número 449. Tema Declaro y decreto. Yo declaro y decreto que yo soy único y feliz, igualmente todos los hijos de Dios. Lo declaro y lo decreto. Al declararlo y decretarlo, sé que se hace verdad para mí y para todo aquel que haga esta declaración. Con esta información estamos neutralizando los conceptos errados que tenemos en nuestra mente, o sea, conceptos arraigados que están causando infelicidad, pobreza, dolor, etc. Por tal razón, todos debemos reconocernos como hijos de Dios. Sí, empodérate con estas afirmaciones. Todos somos hijos de Dios, libres, con conciencia de unidad, para reconocer el amor que está en todo. Es el Padre que nos guía siempre con amor. Como hijos de Dios, todos recibirán todas las bondades, desde vuestro propio hogar. Si lo piden, lo reciben. Deben pedirlo. Recuerda la frase, pide y se os dará. Son las palabras del millón. Cuando estás pronunciando la palabra yo soy a un pedido, lograrás avances en tu camino, en tu comprensión. Empodérate, diciendo, yo soy porque Dios es y está en mí y en todos mis hermanos, para sanar, para amar, para bendecir. Así es, Eureka, gracias. Dios Padre, actúa en mí, actúa en ti y actúa en todos. Lo reconozco, lo veo en mis hermanos la humanidad. Con amor, tus hermanos galácticos en acción constante. Canalizadora Sofía, gracias.